Tenemos que ser dueños responsables de mascotas. Nuestras mascotas las tenemos que desparasitar frecuentemente, las tenemos que dar un baño frecuentemente, alimentarlas y ver que no tengan garrapatas. Debemos de entender que la garrapata mata. La garrapata es nuestro peor enemigo. Solo el 5% de las garrapatas están en los perros. El 95% se encuentra en casa, en las hendiduras, en las grietas, en los tapetes, en los colchones, en las cobijas. Debemos de concientizar a la población que no deben de arrojar basura. Debemos de crear una conciencia del reciclaje. No debemos de generar tanta basura. Y debemos recordarles que esos plásticos y esas llantas, con las lluvias anómalas que se están presentando, es el criadero perfecto para el zancudo aéres aéjipti, que es el zancudo que transmite el dengue. Y la principal basura que nos encontramos, o residuo sólido que nos encontramos en los drenes, son llantas. Las llantas son el principal criadero del zancudo aéres aéjipti, cuando llueve y le cae agua adentro.